Bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy es un día especial Viernes Santo No se come carne Vamos a hacer un coctel de almeja Dos cocteles De almejita Ya sabes Ya sabes Quiero saludar a toda mi gente bonita De Nazco Esa gente Emprendedora Trabajadora Que da la vida Ahorita está dando toda la vida Por sacar adelante El país Y sobre todo Que Están trabajando diario Ardesdeando su vida A este le voy a echar camarón Camarón picado Camarón picado Muy fácil Muy sencillo Vamos a Incorporar un poco de tomate A los cocteles Un poco de pepino Una cucharita Dos Y un poquito de cebolla Moradita Y cebollita blanca Vamos para toda la gente bonita ya San Diego Chilantro Que bueno que siguen este Seguimos vivos Hay que acatar todas las Las indicaciones que nos dan De hecho Limón Hay que comer Comer mucho limón Que supuestamente el limón ayuda a matar el El virus Pero ya sabes Ya sabes Papá Ya sabes Vamos a poner un poco de De ketchup Una cucharadita Un poquito más Aquí divirtiéndonos En casita Nos salimos Trata de no Consumir cosas En la calle Haz todo lo que puedas Hacer en tu casita Comer en casita Este Sabes que está todo limpio Ahí tenemos Mira Estamos mezclando todo Tenemos tiempo Espero que me visiten a las redes sociales Este tiene pimienta Y limón Un poquito Para darle un poquito De sabor Vamos a hacer unas almejas Gratinadas También De hecho aquí están Las vamos a preparar Ahorita Ahora vamos a cenar Eso Pero ahorita vamos a comer Esto Un poquito más declamadita Un poquito de salsita Un poquito de salsita Saludos para toda la gente bonita Que está allá afuera Me falta un poquito más de almeja Para esto Para las tragonas Y me faltó la pimienta Qué caro es Tengo aquí la pimienta negra Vamos a poner un poquito De pimienta negra Así Ya sabes papá Ya sabes Cómo me la gasto Good Friday Que tengan un fin de semana Hermoso Que Dios los bendiga Semana Santa Muy hermoso No podemos ir a misa Pero de todas maneras Vamos a A preparar esto Para nosotros Nos vamos a chequear El día de hoy A chequear un poquito Y me faltó el aguacatito Ya sabes papá Ya sabes Saludos para la gente Que nos visita Y que nos Nos manda muchos likes Aquí está el aguacatito Aquí está el aguacatito La gente bonita Que nos manda likes Gracias a los que nos llevemos A 25 mil Visito Viewers Muchos Gente que Que nos sigue En las redes sociales Instagram Facebook YouTube Visita Visita mis canales Te enseño Cómo cortar Esta almeja Te enseño Cómo limpiar El camarón Te enseño Cómo cortar La almeja Preparar Almeja gratinada Todo ahí Tengo más de 300 Más de 300 Videos Que te van a gustar Y vas a aprender Paso a paso Y si tienes dudas Pues Este Nada más me hablas Me puedes hablar O me puedes mandar mensajes Y decir que Va a hacer comentarios Esto ya está rico A ver voy a probarlo Mmm Wow Está bien Gracias por mi canal Gracias por Um Watch My channel My videos Um Thank you very much For everything You have done for me My viewers My likes Everything Gracias por todo Que esto les diga Que esto les diga Que a mí que no me olvide Se ve bien, ¿no? Cómo ves Se ve bien, ¿no? Se ve bien Bye